Habíamos visto la fórmula para la regla de oro de Fermi en el caso de Scattering, donde lo que obteníamos era la sección transversal, teníamos dos partículas que interactuaban y luego salían n, teníamos la primera y la segunda y luego de 3 a n y teníamos entonces estas dos fórmulas, esta que dependía del cuadrimomento y la segunda que era más compacta porque dependía del momento espacial. Ahora, al igual que lo vimos con la tasa de decaimientos, vamos a pasar el caso de dos partículas. En el caso de decaimiento será una partícula decayendo a dos. Ahora lo que vamos a hacer es tomar dos partículas que interactúan y luego salen otras dos. Vamos a tomar el sistema centro de momento, lo cual va a hacer que el P2 se iguala menos P1 y en la situación de estar en el sistema centro de momento hace que esta raíz se pueda escribir más fácil. Vamos a verlo ahora. Ahora, como dijimos, en el sistema centro de masa tenemos P1 o menos P1 igual P2 y cuando hablamos de cuadrimomento tenemos P1 que es la componente de energía E1 sobre C, P1 espacial que es esto que tenemos acá también, para P2 vamos a tener lo mismo E2 sobre C y acá P2. ¿Qué pasa si hacemos P1 escalar P2 en cuanto a producto escalar de cuadrivectores? Tenemos por un lado la primer componente menos la multiplicación de las otras y acá sí sería la multiplicación escalar de vectores P1 por P2, pero en nuestro caso sabemos que P2 es menos P1, así que esto en realidad es E1 E2 sobre C cuadrado por P1 o más P1 cuadrado, vamos a poner así para diferenciarlo, es el momento espacial. Ahora, vamos a elevar al cuadrado a ambos lados. este P1 P2 al cuadrado y restar ambos lados M1 M2 C cuadrado al cuadrado, del otro lado tenemos esto al cuadrado, E1 E2 C cuadrado más P1 al cuadrado menos M1 M2 C cuadrado al cuadrado. No es casualidad que restemos esto porque está asociado al término de energía, si nosotros tenemos que la energía es M por C cuadrado, acá lo tendríamos M1 M2 por C cuadrado todo al cuadrado y dividido C cuadrado, se cancelaría el C cuarta que tendríamos, pero continuemos con esta cuenta que vamos a tener con respecto acá que olvidamos poner el cuadrado. eso va a ser E1 cuadrado, E2 cuadrado, C cuarta, más 2E1 E2 C cuadrado, P1 cuadrado, más P1 cuarta, que ese es el cuadrado, menos lo que agregamos M1 M2 cuadrado, cuadrado C cuarta, por supuesto esto que agregamos vendría a ser como la energía en reposo. Acá todavía no hemos agregado nada sobre las energías, pero sabemos que estamos en el sistema centro de momento, así que en principio no tenemos a ninguna de las dos partículas en reposo, pero lo importante va a ser esta fórmula relativista, E cuadrado menos P cuadrado C cuadrado igual M cuadrado C cuarta, o podemos dividir por C cuadrado y nos quedaría de esta forma, M1 cuadrado C cuadrado igual E1 cuadrado sobre C cuadrado menos P1 cuadrado, esto aplicado a E1, por supuesto uno también podría aplicarlo a M2 cuadrado C cuadrado igual E2 cuadrado C cuadrado menos P2 cuadrado, e inclusive esto va a ser igual a E2 cuadrado C cuadrado y P1 es P2 con un menos, así que esto hasta el cuadrado queda igual P1 cuadrado, por lo tanto acá tenemos M1 cuadrado C cuadrado y M2 cuadrado C cuadrado, eso sería multiplicar esto y esto de acá, vamos a escribirlo, tenemos por un lado del lado izquierdo P1 P2 cuadrado menos M1 M2 C cuadrado todo al cuadrado, igual lo que hay del lado derecho que era E1 cuadrado, E2 cuadrado todo sobre C cuadrado, esto de acá, ahora viene este término, el segundo que es más 2 E1 E2 C cuadrado P1 cuadrado, después tenemos el término P1 cuarta y ahora vendría este M1 cuadrado M2 cuadrado C cuarta que lo escribimos como la multiplicación de este término de este término por este otro término E1 cuadrado C cuadrado menos P1 cuadrado y E2 cuadrado C cuadrado menos P1 cuadrado, ahora este término tiene primero un E1 cuadrado por E2 cuadrado todo sobre C cuarta, después tenemos el combinado que es menos P1 cuadrado E1 más E2 cuadrado todo sobre C cuadrado y después está este que es simplemente más P1 cuarta, esto sería menos todo esto, ahora observemos lo siguiente, acá es la importancia de haber restado este M1 M2 C cuadrado al cuadrado que convirtió esto porque vamos a poder cancelar algunas cosas, como por ejemplo este primer término que está positivo con este negativo cancela este y este que está positivo es negativo, en realidad se cancela con este así que sobreviven este y este de acá así que tendríamos 1 sobre C cuadrado P1 cuadrado E1 cuadrado más E2 cuadrado más 2E1 E2 ¿de dónde viene esto? simplemente tenemos el término E1 cuadrado E2 cuadrado y el término E1 E2 ok, entonces esto se puede reescribir como 1 sobre C cuadrado P1 cuadrado y esto directamente E1 más E2 todo al cuadrado con lo cual si hacemos la raíz nos quedaría la raíz de P1 por P2 menos M1 M2 C cuadrado al cuadrado igual 1 sobre C P1 E1 más E2 cuadrado perdón, sin el cuadrado por lo tanto, como pudimos ver, agregar este menos M1 M2 C cuadrado es lo que terminó cancelando todo por supuesto era lo que necesitamos porque está en la fórmula pero es lo que termina haciendo todo más sencillo como comentario uno puede obtener lo mismo pero en el sistema laboratorio que es sistema laboratorio es P2 igual 0 es decir, estamos quietos con respecto al objetivo y después viene la partícula 1 hacia la 2 entonces, para este caso P1 cuadrado es E1 sobre C P1 pero P2 es M2 C, energía en reposo en realidad es sobre C cuadrado, cancelamos ya el C y P2 espacial es 0 por lo tanto, por lo tanto, que nos va a quedar para P1 escalar P2 cuadrado menos M1 M2 C cuadrado al cuadrado bueno, en este caso tendríamos que multiplicar primero esto por esto, que sería E1 cuadrado M2 cuadrado tendríamos también los C pero se cancelan menos M1 cuadrado M2 cuadrado C cuarta, que es esta parte no multiplicamos la parte del momento espacial porque hay un 0 así que en este caso simplemente tendríamos que ahora reacomodar esta parte vamos a escribirla acá sería M2 cuadrado E1 cuadrado menos M1 cuadrado C cuarta simplemente sacando factor común M2 cuadrado y luego nos quedaría M2 cuadrado P1 cuadrado C cuadrado usando otra vez la fórmula relativista que habíamos usado ya en esta parte por lo tanto esto de acá seguía acá arriba y la fórmula general que nos queda es raíz de P1 P2 cuadrado menos M1 M2 C cuadrado al cuadrado eso es igual a módulo de P1 M2 C simplemente poniendo raíz a esto y raíz a lo que estaba en lo izquierdo pero esto recordemos es el caso laboratorio y nosotros ahora estamos en el caso centro de momento que es esta fórmula de acá que la vamos a usar ¿por qué la vamos a usar? porque aparece acá abajo en la fórmula de la sección transversal así que en esta parte vamos a reescribir poniendo lo que nos dio acá tendríamos sigma igual SH barra cuadrado 4 y ahora ponemos la fórmula E1 más E2 módulo de P1 sobre C traemos la fórmula integral M cuadrado 2pi cuarta el delta cuarta después ponemos lo que hay adentro si es necesario por el producto desde J igual 3 N T 1 sobre 2 PJ cuadrado más MJ C cuadrado diferencial PJ y 2pi cubo pero esto lo vamos a modificar porque ya sabemos que son 2 las que sale es decir que acá hay 2 términos nada más así que vamos a modificar esto poniendo el término 1 sobre primero P3 cuadrado más M3 cuadrado C cuadrado y después otro término para el P4 P4 al cuadrado más M4 cuadrado C cuadrado ahora habían un 2 por cada uno que eso sería un 4 así que vamos a sacarlo afuera también había un 2pi cubo es un 2pi cubo para cada uno así que eso es 2pi sexta y saquemos y saquemos este 2pi cuarta también 2pi cuarta diferencial de P3 diferencial de P4 vamos a poner este C arriba y pongamos lo que va dentro del delta ya que lo tenemos ahí el delta cuarta es de P1 más P2 menos P3 menos P4 recordemos esto representaba conservación del cuadrimomento ahora podemos poner algo de orden a lo que hay acá afuera ya que si tenemos 2pi cuarta y 2pi sexta cancelemos esto y acá pongamos al cuadrado pero podemos directamente borrar esto y poner por un lado un pi cuadrado y por otro lado otro 4 así que vamos a ponerlo 4 al cubo acá y que más faltaría bueno hay algunas cuestiones que hemos visto en el caso de decaimientos que también las vamos a poder hacer en el caso de sección transversal por ejemplo reescribir el delta de Dirac que depende de P1 más P2 menos P3 menos P4 lo que hacíamos era tomar un delta para la parte temporal o de energía y el otro para la parte de momento espacial entonces vamos a tener E1 más E2 sobre C menos P3 0 menos P4 0 parte del cuadrimomento de la energía y luego tenemos la parte espacial esto lo habíamos hecho con la parte de decaimientos y lo que vamos a aprovechar también es que nosotros tenemos desde el sistema centro de masa partículas que las vemos de esta forma y cuando salgan van a salir con algún ángulo por supuesto con respecto a como venían pero al igual que en decaimientos usamos el cambio P4 a menos P3 que en el fondo está asociado con la conservación del momento eso hacía que esto se iba justamente donde la integral no se hacía cero y nos queda solo la parte de la energía vamos a reescribir entonces la sección transversal sería podemos tomar este H barra unirlo con el 64 y el pi para poner 8 pi todo el cuadrado SC arriba E1 más C2 por módulo de P1 la integral módulo de M cuadrado delta y este es el delta de acá que es E1 más C2 sobre C menos raíz de P3 cuadrado más M3 cuadrado C cuadrado y ahora viene lo mismo vamos a escribirlo acá abajo menos P3 cuadrado más M4 cuadrado C cuadrado este es otro cambio que también hacíamos en la parte de decaimientos el P0 lo escribamos en términos de la raíz de P más M C cuadrado viene de la fórmula relativista y todo esto dividido las dos raíces que teníamos acá vamos a escribirlo así de P3 ahora por las dudas vamos a escribir esto porque hay una diferencia no queda exactamente igual sino que acá es P3 por el cambio de P3 a P4 con un menos de diferencia esa es la única diferencia ahora sí ahora en el caso de el gamma de decaimientos habíamos dicho que en general el M no iba a depender de la dirección a veces sí pero en la mayoría de los casos no entonces tomamos el caso en que dependa solo de R acá no va a ser el caso va a depender de las direcciones así que por ahora dejamos aclarado que el de P3 es en realidad R cuadrado de R y las direcciones aparecen en el de omega donde de omega es seno de tita de tita de phi y R en el fondo pongámoslo es módulo de P3 r de 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 r y de de d de